¡Estamos tan muertos que el prompter no vino a trabajar! ¡Claro que sí! Estoy al tiro. ¡Uy, tengo unos piches gritos horribles! Oye, ¿y te pones roja y así? No sé, no me veo mientras estoy gritando a alguien. No me grites porque es una pregunta nomás. Loreto H. Cool. ¿Puede ser tu nombre de sexoservidora? Sí, con lo que me encanta. Seferina Barrios. Sí, sí, le va. Macaria. Pitufina Seferina. Ahí está. Ahí está. Y no. Ahí está. ¡Mi vida! Le bajaron la grúa justo a tiempo. Tengo cositas. Oye, grúa. Cámara lenta. Chico, eso es que... Y como amable. Y devuelve las entradas. De consumir en el equipo. Exacto. Ay, todos lo llevan al alcohol y todo así. Ay, qué honestas somos. Ay, de veras. ¿Sabes qué te decía en la intimidad? ¿Quién? ¿Quién creen? ¡El brujo! ¡No! ¡No! ¿Qué me gustaba de él o algo así? ¿Y en la intimidad? ¡Su madre! Nadie diga sí. Emoto. Música. Darle de comer. Darle de comer. ¡Ay, qué cierto! O sea, sí estoy bonita. ¡Ya, bye! Pero sí se corta. Que se enoja. ¡Uy! Cuando estaba embarazada, el doctor me dejaba una copa de vino de vez en cuando. Y me... Lo bueno es cuando te pasa en las dos partes. Es decir... ¿Qué? ¿Qué? No, mira. Vamos a ver qué palabras nos tocan. Dijiste que me quitaron cerebro. No apretó cuando dijo la besura. No, nos están diciendo que sí. Ah, no. Pero nos dijo. Ah, no. Cada vez que digo eso, dices... ¿Aló? Me dice... Marrana, te echaste un pierdo. Hay que hacer un quechilada con vibrador puesto. ¡Clears, Walter! ¡Come away! Con ustedes. Walter, malcriado. Gracias, chicas. Gracias. Tus números de la suerte son... Uno. Dos. Tres. Dos para abajo. Un, dos, tres. Dos para arriba. Después de las seis de la tarde pasamos... ¡Agua! Tengo una pregunta, Walter. Sí. Solo va a haber un... Es el Walter. A mí no me gusta el reflector, por cierto. Ay, pero si achuve. Y luego, Ani, con su sensualidad derrampante en ese hombro. Vean nomás. Porque sí, es que nada más se tardaron casi dos años en poner el pinche foquito. Los gatos, está bien fácil. ¿Quién fue? Yo, dejé el... Vero, porque me fue apretado, siguió las reglas. El pelirrojo más famoso de México, su apodo es justo así en... Creo que fue Ani, ¿eh? ¡No! Ay, sí, ¿por qué el mío no se ve X? ¿Ves en qué, Vero? Eso es maldad. Un guapo y famoso actor de películas. ¿Quién fue? Me da súper pellizco. Nicole Kidman. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Pides comida, pides comida, no te llega la comida y te la cobran. Es blanco, lo puedes pintar. Te van a hacer un lavado de... No, no es cierto. Hay buenas... Este, los tacos de guisado. Es de barro. Tiene orejitas. El otro es el que no me supe. ¡Ja, ja, ja! El fin de semana llegas bien... P, no, borracho. Hay triángulo, corazón... Ya la dije. Qué chulalo se llama esto ya. No encuentro el tuyo. Y voy por más. Ay, se pasaron... Te pasaste delante con ese disfraz, güey. Estuvo increíble. Pero no es disfraz, es personaje, es mi primo. El un, dos, tres. Walter malcriado. Ok. Oye, antes de que empiece, nada más rapidísimo. La edición de Ani... Era edición, era edición. Era juego. Guasa era parte del qué chulalo, porque era mi parte de Chío. De toxicidad.